Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del modelo 123 y cómo rellenarlo. Y sí amigos, es que el modelo 123 es un modelo de retención, como podría ser el 111, el 115, en este caso son modelos que retienen a cuenta del IRPF, a cuenta del impuesto de sociedades y a cuenta del IRPF a los no residentes. ¿Y qué es el modelo 123? Bueno, pues el modelo 123 es el que obliga pymes y autónomos a declarar retenciones que se realizan sobre el IRPF, sobre el impuesto de sociedades o sobre el impuesto de la renta para no residentes en determinados rendimientos del capital mobiliario y en determinadas rentas. Los casos más corrientes son esos intereses sobre préstamos de terceros y también el reparto de dividendos. Estamos hablando siempre de rendimientos de capitales mobiliarios, de los más comunes. ¿Y qué son los rendimientos del capital mobiliario? Los rendimientos del capital mobiliario son las contraprestaciones que provienen de los elementos patrimoniales mobiliarios. Hablamos de patrimonios no inmobiliarios que no están afectos a la actividad económica del contribuyente. Hablamos de intereses, hablamos de dividendos de rendimientos en productos bancarios, hablamos de, por ejemplo, arrendamientos de negocios. ¿Y quiénes son los obligados a presentar el modelo 123? Bueno, pues están obligados a presentar el modelo 123 los autónomos, las empresas y otras entidades que deben retener a cuenta del IRPF o del impuesto de sociedades o de la renta de personas no residentes que satisfagan rentas sujetas a retención o ingresos a cuenta en los siguientes casos. Primero, rendimientos del capital mobiliario a perceptores que sean contribuyentes del IRPF. Estamos incluyendo los rendimientos exentos, pero hay algunas excepciones. Primera excepción, los obtenidos por contraprestación derivada de cuentas en instituciones financieras, incluyendo operaciones sobre activos financieros, que todo esto se declara en el modelo 126. Segunda excepción, los referentes a transmisiones, reembolsos o amortizaciones de activos financieros, que estos se declaran en el modelo 124. Y la última excepción, las operaciones de capitalización y contratos de vida o invalidez que se deben presentar en el modelo 128. Y sí, muy importante en este modelo 123, marcar la casilla de estar suscrito a este canal. La tienes que buscar en el modelo, está escondida, muy escondida, pero está. Y cuando la marcas ya, todo funciona mucho mejor porque consideran, oye, que tienes la formación, la información, la motivación que hay que tener para emprender. A ver, bueno, si lo has mirado así por encima y no lo has encontrado, tampoco te preocupes porque no pasa absolutamente nada. Es que estar suscrito a este canal es totalmente gratuito. Así que te voy a pedir que te suscribas, que le des a la campanita, que aceptes las notificaciones y, bueno, pues recibirás muchísimos vídeos de todo relacionado con el emprendimiento, diferentes temáticas, laboral, obligaciones fiscales, modelos de negocio, marketing, de todo. Tú eliges los vídeos que te interesen en ese momento para tu negocio o los puedes guardar para luego o los puedes compartir. Y, oye, para ti, que ya sé que estás suscrito, que estás harto de que te pida la suscripción, bueno, pues dame un like en el vídeo si te ha gustado, comenta, comparte, que tenemos que llegar a ser un millón de emprendedores. Gracias. Segundo grupo, estaríamos hablando de que están obligados todas esas rentas correspondientes a sujetos pasivos del impuesto de sociedades y a personas con impuesto de la renta no residentes. Estaríamos en las mismas excepciones que en el primer caso los contribuyentes del IRPF más las siguientes excepciones. Primera excepción, los procedentes de los arrendamientos o subarrendamientos de inmuebles urbanos que se van a presentar en el modelo 115. Los segundos, los procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de instituciones de inversión colectiva que estos se presentarán en el modelo 117. Y también es importante saber que si en ese trimestre no hemos tenido retenciones, bueno, pues no tenemos obligación de presentar el modelo 123. ¿Cuándo y cómo se presenta el modelo 123? Bueno, pues desde el 2015 es obligatorio hacerlo de manera telemática y coincide con las fechas de presentación que puedan tener el IVA, el IRPF y otras retenciones. Estamos hablando que en el primer trimestre, enero, febrero, marzo, se presentan en abril, entre el día 1 y el 20. Estamos hablando del segundo trimestre, abril, mayo, junio, que se presentan entre el día 1 y el 20 de julio. En el tercer trimestre, julio, agosto, septiembre, que se presentan entre el día 1 y el 20 de octubre. Y el cuarto trimestre, octubre, noviembre y diciembre, que se presentan entre el día 1 y el 30 de enero. También es importante recordar que este modelo, el 123, tiene un modelo recapitulativo anual o de resumen anual, que es el 193, que tenemos que presentar también en enero. Y también tenemos que saber que si nuestro volumen de operación está por encima de los 6 millones, pues tendremos que hacer la declaración de este modelo 123 de manera mensual en lugar de manera trimestral. Y ahí estaríamos hablando de tener obligación al mes siguiente, entre el día 1 y el 20, de presentar este modelo 123. ¿Y cómo rellenamos el modelo 123? Bueno, pues se parece mucho al modelo 111, al modelo 115. Es sencillo de rellenar y, bueno, vamos a ir con las diferentes partes que tiene el modelo para que lo podáis rellenar. Primero, identificación y devengo. Bueno, pues aquí tenemos que rellenar los datos de identificación del contribuyente y en la parte de devengo tenemos que declarar cuál es el periodo que estamos haciendo la declaración. Tenemos que elegir el año y después, bueno, pues el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Y si tenemos un volumen superior a esos 6 millones de euros y lo tenemos que hacer mensual, pues tendremos que elegir el mes 1, el 2, el 3, el 4, dentro de esas opciones que nos da el modelo 123. Después nos encontramos con el bloque de liquidaciones. Vamos con la casilla 1. Casilla 1, el total de contribuyentes que han recibido o que han obtenido rentas del capital mobiliario. Segundo, suma total de las bases de retención e ingresos a cuenta. Y importante saber que dependiendo del sujeto del que estemos sacando estas bases de retención, pues tenemos unos reglamentos u otros para calcular estas bases de retención o ingresos a cuenta. El total en la casilla 2. Casilla 3, el importe total de las retenciones e ingresos a cuenta de ese periodo que estamos declarando. Y a partir de aquí, solo para esas rentas y a partir de aquí, solo para esas rentas o rendimientos del capital mobiliario en ejercicios anteriores a 1999. Casilla 4, pues todos los ingresos a cuenta realizados en ejercicios anteriores a 1999. Casilla 5, importe total de las regularizaciones. Hablaríamos que es el importe que resulta de restar las retenciones e ingresos a cuenta de los ingresos a cuenta hechos en ejercicios anteriores a 1999. Casilla 6, será la suma de las casillas 3 y 5. Casilla 7, en una declaración complementaria, pues se deberá indicar el importe a las declaraciones anteriores por el mismo concepto y periodo. Y en la casilla 8 pondremos el importe resultante de la suma de las casillas 6 y 7. Y muy importante recordar que tenemos que hacer una declaración anual, el 193, que lo tenemos que hacer con la información de estos modelos 123, que volcaremos toda esa información en el modelo, como os decía, anual 193. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante este modelo 123 y, bueno, pues que hayas aprendido cómo lo tienes que rellenar. Como ves, es muy sencillo. Yo te voy a pedir algo que también es muy sencillo, que te va a ayudar en tu día a día de emprendedor, de autónomo, de pyme, y es que te suscribas a este canal el del emprendimiento, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones. Y si lo que quieres es seguir ahora mismo aprendiendo de todo esto que tiene que ver con las obligaciones fiscales, en este caso, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.